El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Parques y Jardines y la empresa Recolte, concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, ha comenzado un plan de poda de los árboles existentes en los distintos barrios del municipio. Este plan ha comenzado por la zona del Parque Bolonia, donde los operarios trabajan ya desde esa semana. El plan irá llegando progresivamente, según la programación de la delegación responsable, a las distintas áreas hasta completar la totalidad del término municipal. El delegado de Parques y Jardines, Segundo Ávila, ha pedido paciencia a los vecinos en espera del avance de estos trabajos, así como colaboración ciudadana para respetar la señalización temporal de la policía local respecto a las prohibiciones de aparcamiento que permitan acceder de forma sencilla a los árboles.